¿Y por qué? Porque es hora de hacer otro ranking aquí en Las Repetibles. Esta vamos a rankear la filmografía de Tarantino en su totalidad. Aprovechando que, pues, no nos ha querido regalar más joyas para ver y apreciar. Entonces, vamos a empezar contigo, Ralfi. ¿Cómo rankearías las películas de Tarantino? Todas, todas. Sería difícil. Yo me voy con mi top 5 de Tarantino, mi top 5. Primero, primero, o sea, les tengo una pregunta. Vamos a definir un par de ground rules o reglas. ¿Killbills? Porque él dijo, sí, los Killbills. O sea, los Killbills, digamos, obviamente, porque él mismo dijo que cuentan como una, ¿cierto? Porque él dijo que quiere hacer 10 y según mi cuenta son 9. Y no vamos a incluir las películas que escribió, ¿cierto? Como True Romance. Sí, ok. Digamos, obviamente, porque yo pensé... Se refiere a 10 como director. Sí, exacto, como director. Ok. Entonces, si estamos claros, adelante, Ralfi. Disculpa la interrupción. Sí, suena tranquilo, tranquilo. Bueno, entonces, vamos. Vamos, si yo tengo un top 5 de Tarantino y esta vez me voy entonces del 5 al 1. Para mí, la 5 es Killbills. Ok. Esa es definitivamente la 5. Me parece muy, muy buena, pero a veces es algo difícil que me conecte. De ahí viene Django. Django sin cadenas. Asumo que sería el título en español. ¿Encadena o desencadenado? Creo que se llamó Django desencadenado. Creo que se llamó la traducción. Django desencadenado. Ok. Película genial. Actuaciones increíbles. Leonardo DiCaprio. Me parece que hace un muy, 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 muy buen papel ahí. Christoph Waltz. De mis favoritos. Entonces, voy con esa. Después viene Pulp Fiction en el tercero. Sí. Ese es un up. Se da una sorpresa. Ok. Bueno. La segunda. ¿Cuál creen que tengo de segunda? Reservoir Dogs. Muy bien. ¿Y la primera? Inglourious Basterds. Así es. Ese es mi top 5. Creo que Inglourious Basterds. De pronto, volvemos. Yo no tuve la experiencia de ver Pulp Fiction en el cine. Sí. Para mí fue una película que llegó por coincidencia. No tenía expectativas realmente de qué era y fue diferente. Entonces, a mí la que más me dio como esa sensación fue Inglourious Basterds o Bastardos. Bastardos Inglourious. Ok. Esa parte te la entiendo, pero sí. No te pudo dar el mulligan poniendo, digamos, a perros de reserva por encima de Pulp Fiction porque el perro de reserva es más antiguo, es del 92. Y me imagino que tampoco la viste en el cine. Entonces, tienes que argumentar por qué la pusiste por encima de Pulp Fiction. A ver. Bueno, la verdad es que Pulp Fiction es novedosa, pero para mí el tema de haberme encontrado con una película que habla sobre el robo, tiene todos estos personajes, pero que nunca muestran realmente todo lo que pasa, sino que se concentran en el drama y en el diálogo. Me encantó eso. Y tiene actores que me gustan. Steve Buscemi, me encanta, me parece un tipo genial. Y verlo, verlo, yo que, o sea, mis experiencias con Steve Buscemi, cuando lo empecé a conocer, fueron en comedia. Entonces, llegar a encontrármelo en una película de este talante y este tipo de seriedad me causó muy buena impresión. Entonces, por eso, digamos que Reserva Dogs tiene como un lugarcito especial para mí. Ok, perros de Reserva. Te recomiendo, si te gusta tanto Reserva Dogs y el tema de, digamos, del después del robo y que nunca muestran más o menos lo que pasa en el robo, te recomiendo que te veas The Killing de Stanley Kubrick, que es una situación similar. Lo que te muestran es lo que pasa como después del robo y antes y después del robo te lo muestran poco o casi nada. Ok, bueno. Yo, pues, Ralph dio su top 5 y yo preparé pues toda la filmografía. O sea, tú hiciste lo mismo. Yo también, yo también, yo también. Ok, guau. Bueno, comenzamos con la número 9. Creo que aquí Freddy y yo debemos coincidir. Es Death Proof, la que hizo en conjunto cuando, ahora la sacan por separada, pero en su momento fue parte de una película que se llamó Grindhouse. La primera era Planeterro de Robert Rodríguez, después venían unos trailers falsos y después venía Death Proof de Tarantino. Nunca le he visto como el título en español, pero sería como a prueba de muerte, de acuerdo con lo que pasa en la película, como que el carro era a prueba de muerte. Exacto. La número 8 es la última película que hizo Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood. Una muy buena película, digamos, como toda la filmografía de Tarantino, pero cuesta acomodarlas y digamos que de todas, o sea, si tuviera que rever en orden de que me gustan a la que menos me gustan, bueno, esta sería, digamos, la 8. Estamos súper distanciados ahí. Pero también es una buena película. Ahí estamos ahí, sí, distanciadísimos estamos ahí en esa. Sí, 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 es cuestión de gustos, ¿no? Sí. La 7 para mí es Django. Esa película tiene algo. Esa película tiene algo. Me pareció muy buena, muy buena. Personajes brutales, los secundarios, el de Don Johnson, Leo DiCaprio, el de Christoph Waltz, muy buena, muy buena, muy buena. Pero tiene algo, como que me la mató, yo no sé si ustedes opinan igual. Esa parte, al final, cuando está Jamie Foxx con el caballo, haciendo como morisquetas con el caballo, esa parte me mató la película. Yo dije, man, ¿cuándo van a poner los créditos? En verdad, esa parte, esa parte, me mató, a lo mejor la tuviera más arriba si no tuviera esa parte. Eso me pasó con Django. La número 6 es Jackie Brown. Película bastante subestimada de Tarantino. La hizo después de Reservoir, perdón, de Pulp Fiction. Construida muy parecida a Pulp Fiction, ¿no? Todo el tema de las situaciones, todo eso, el papel de Robert De Niro, y la que hubiera sido mi esposa, que mejor que no, fue Bridget Fonda. Esa es, sale Bridget Fonda lindísima en esa película. Sí. Y como, o sea, muy parecida a Pulp Fiction, el tema que es menos violenta, aunque tiene algo de violencia, pero su narrativa es muy buena y sus diálogos son muy, muy buenos en esa película. Y parece también, Joe, si me preguntas a mí, creo que tiene la segunda mejor actuación de Sam Jackson en una cinta de Tarantino. Como Ordeo. Sí. Sí, sí, muy buena, muy buena. Sí, puede ser, puede ser. ¿Cómo que puede ser? ¿Y cuál es lo que igual otra? No, la que viene. Una película que mucha gente no le gusta, pero por algún motivo a mí me encanta. Siempre he dicho que es un poquito de Reservoir Dogs en el oeste es The Hateful Eight. La película se lleva totalmente con buenos diálogos y buenas actuaciones, un poquito también todo el tema común de Tarantino, hacer todo el tema de los capítulos y esto. Me refiero parecida a Reservoir Dogs por el tema de que están todos, digamos, prácticamente en un mismo lugar, hay pocas escenas, digamos, fuera de la cabaña. Y esa película es totalmente mantenida con diálogos y situaciones que pasan dentro de la cabaña y está muy, muy bien hecha. ¿Cómo se llama eso en español? Yo nunca me acuerdo el nombre de esa película. Los ocho, no me acuerdo, la verdad que no me acuerdo. Ya, ya vení. No me digas que los ocho del patíbulo, porque no es así. No, era como los ocho más odiados, una cosa así. Sí, los más odiados, algo así. Pero, Joe, entonces, ¿te parece que la actuación de Sam Jackson en The Hateful Eight es mejor que la de Jackie Brown? No sé si es mejor, pero habría que sentarme a ver y para debatir bien las dos, porque me parece que las dos son muy buenas. Paréntesis, es los ocho, los odiosos ocho en España y los ocho más odiados en Hispanoamérica. Los ocho más odiados. Por lo menos una traducción de Sam. Sí, sí, total. Las dos. Bueno, número cuatro, Kill Bill. Digamos, más por Kill Bill 1 que por Kill Bill 2. Cuando yo veo Kill Bill 1, simplemente es una película que, ¿no? Increíble. O sea, todo ese tema de la acción, del tributo a las películas de artes marciales. Todos sabemos que en el territorio es muy fanático de los 70, de todo el tema del Black Explotation, las películas de artes marciales y la música. Y esta película fue su, como él mismo dijo, mi película de Kung Fu. Y no deja de ver nada los que hemos visto esas películas. Fretul las has visto, me imagino que Rafa también. Claro. Y los que hemos visto algo de anime, tenemos, o sea, es como una unión de las dos cosas, ¿no? Y a Kill Bill no le falta, pero ni una gota de sangre de violencia. Y tanto así que una parte que la tuvieron, que por ejemplo en blanco y negro, simplemente para que no le pusieran en ese 17. Tan sencillo como es. Exactamente. Te soy sincero, yo, o sea, me sorprende un poco que tú, que tengas Kill Bill tan alto, o sea, me sorprende, pues, ¿no? Especialmente escuchando el resto de tu ranking. Y Ralfi no nos dijo cuál de las dos Kill Bill le gustó más cuando las mencionaste. Ah, ok. Bueno, yo la verdad las tomé como una sola, pero la uno está mucho mejor que la dos. La uno te gusta más, porque a nadie le gustan las dos. A mí me gusta la dos. No, no, no es que no guste, a mí me gusta Kill Bill 2. Pero es que Kill Bill 1 es como tan violenta y Kill Bill 2 es tan diferente. Es mucho menos violenta, tiene mucho menos acción, es un poquito más larga. Más que nada se basa en, o usa mucho el flashback, el tema del entrenamiento. Entonces no tiene, digamos, esa violencia de principio a fin que tiene la uno. A eso me refiero. Pero Kill Bill 2 es más tarantinesca que Kill Bill 1. O sea, al tarantino que conocemos del resto de las películas, ¿o no? Sí, sí, sí. A mí lo que me pasa es el tema exacto, de que va mucho más lenta que la uno, es muy larga. Y ya a mí entonces me cuesta que sea repetible. O sea, creo que ese es el tema, que la uno le da yo más repetible que la dos. Exacto, o sea, te acostumbras como a cierto ritmo y después la segunda lo bajas. Y entonces la disfrutas y todo, pero es un poco menos disfrutada. Ok, yo concuerdo con ustedes, pero recuerden que en la uno hay una escena, nada más lo voy a decir, o sea, ¿no? De Uma Thurman, sí, o en la parte de atrás, digamos, del pussy wagon, ¿cierto? O sea, ¿no? Como de traer a sus piernas o sus pies a la vida nuevamente. Esa escena es lentita, acuérdense de eso. Es decir, toda esa parte, digamos, de su escape del hospital, también es un poco lenta en algunos tramos, ¿no? Ahí es cuando agarras el teléfono. Pero en esa parte, pero ese tema, en esa parte de los pies que tú dices que es más lentita, ahí hay un flashback, me parece, para una parte que es más movida. Ok, ok. Y después regresa a los pies. Bueno, la número tres. Ahí sí creo que estamos en desacuerdo total con Rafa. La número tres es Reservoir Dogs. Yo sí no la voy a poner antes de Pulp Fiction. Una película súper genial. O sea, eso no le quita nada de estar de tres. Eso no es ninguna vergüenza, es un peliculón. Sí, sí, sí. Probablemente, probablemente Reservoir Dogs tenga la mejor escena de alguna película de Tarantino. ¿Te reserva cuál es la de la oreja? ¿De Michael Madsen? No, el Comodo Story. Oh, ok. Es brillante. Esa escena es absolutamente brillante. O sea, todo como el tipo va echando el cuento en diferentes líneas temporales, ¿no? O sea, eso es brutal. Es genial. Reservoir Dogs es mi número tres. La número dos es la que tú tenías, la número uno, Rafa. Es Inglourious Bastards. No tengo duda que es la mejor después de la obvia número uno, que es Pulp Fiction. Inglourious Bastards va a estar un peliculón súper bien armado. Obviamente, en su mundo de Tarantino. Que mucha gente se molesta con Tarantino cuando hace ciertas cosas en las películas. Mucha gente, por ejemplo, cuando fue con Once Upon a Time in Hollywood, se quejaron de que Bruce Lee no era así, que no era un jerk, que no sé qué. Y después de Tarantino nos salió diciendo que hicieron un patán. Pero el universo de Tarantino es un universo aparte. Es un universo, digamos, donde Shannon Tate se salvó. O sea, ya de ahí tú tienes que saber que los personajes no son los mismos en la vida real. Pero es una cosa que mucha gente no entiende. El famoso convenio que ya lo hablo muchas veces aquí. Y es igual Inglourious Bastards. O sea, matar a un Hitler. O sea, de qué veracidad puede tener solo en el mundo de Tarantino. Y bueno, ya lo dije, obviamente, por fichos número uno. Una de mis cinco películas favoritas de la historia. Creo que ahí no hay ninguna competencia, debate por nada. Y bueno, todo lo que hemos hablado y hablaremos después es el motivo por el que esta película es el número uno de Tarantino. Ok, bueno. Yo voy a dar mi ranking. Creo que... Quiero ver sus reacciones, ¿no? Porque es bastante diferente al de ustedes. Entonces, yo repito, yo me baso en qué tan repetibles son las cintas, ¿ok? Y también voy a dar, digamos, como unas razones por las cuales estoy poniendo en el ranking, ¿sí? Entonces, me gustaría escuchar y ver, digamos, si ustedes concuerdan conmigo hasta cierto punto, ¿ok? Porque entendería también, obviamente, si no lo hacen. Entonces, la número nueve. Totalmente de acuerdo contigo, Joe. Dead proof. A prueba de muerte. O sea, sí es como su esfuerzo, digamos, más débil, aunque, digamos, no la hizo, digamos, independiente. Fue parte, digamos, de una doble tanda con Robert Rodríguez. Esta cinta Grindhouse que, digamos, se estrenó así y que luego, digamos, después la separaron. Pero, aunque, digamos, es la más débil, es como la pizza, ¿no? Cierto, obviamente, pero, o sea, que aún la pizza que no es tan buena, la disfrutan. O sea, claro, es buena. Y es entendible porque al final tú estás haciendo una película medio tributo y medio burla a las películas de esa época. Entonces, de repente, no es tan justo jugarlo por lo bueno o lo mala que sea la película. Probablemente lo hizo a propósito para que fuera medio mala. Sí. Porque es un homenaje, ¿no? Y siendo sincero, o sea, pues, si llegáramos a hacer, esto lo podríamos hacer, digamos, ya en otro episodio, cuando hagamos otra cinta de Tarantino, que hagamos como un ranking de los personajes, los mejores personajes del mundo de Tarantino, ¿cierto? Stuntman Mike, para mí, digamos, entonces, entra en mi top 10 de personajes, ¿cierto? Automáticamente, aunque la cinta no está a la altura, pero el papel de Kurt Russell en esa película, o sea, simplemente es súper cool y tiene una de las escenas más cool, digamos, en cualquier cinta de Tarantino, pues, obviamente que tiene que ir con Stuntman Mike, ¿ok? Bueno, la número 8, lo siento muchísimo, yo muchísimo, pero tiene que ser, digamos, entonces, The Hateful Eight, digamos, los 8 más odiados. Es disfrutable, ¿cierto? Está bien, pero yo creo que me agarro a mí, digamos, como en una, en un tema, y es aquí donde quiero como introducir el punto, o sea, que yo creo como que Quentin como que se enamoró, digamos, como de una manera de contar las historias, ¿cierto? O sea, digamos, que empezó con Perros de Reserva, ¿cierto? Pero luego, digamos, entonces pasó también con Bastardos sin Gloria, pasó también, digamos, en Django, y pasó también, digamos, entonces en Hateful Eight, y es el tema, digamos, pues, ¿no?, de que te presentan los personajes, ¿cierto? O sea, los conoces y todo lo más, y luego un tiroteo al final, ¿cierto? O sea, una matanza al final, y pues casi todos mueren, sí me vamos a entender, entonces, es un tema, digamos, pues que ya, o sea, sí, es más, yo la estaba viendo, y yo decía, esto me huele a mí, que va a venir, digamos, entonces un tiroteo al final, y van a morir todos, y me huele, porque obviamente, digamos, de los que están aquí, porque estaba Tim Roth, y estaba Sam Jackson, y yo decía, pero Sam Jackson me parece que es el que va a salir, digamos, entonces impune, o por lo menos... El principal, ¿no?, era el principal. Claro, exactamente, pero también obviamente es uno de los actores, digamos, sí, de Tarantino, y mira que todo, o sea, lo puede predecir, si me voy a entender, entonces, eso me molestó, eso me molestó, y ya, digamos, entonces cuando tú entras una película de Tarantino, y puedes predecir lo que viene, entonces para mí pierde mucho peso, y obviamente, digamos, o sea, fue afectada, digamos, por lo que pasó en Django, por lo que pasó en Bastardo sin Gloria, y obviamente, digamos, entonces, perros de reserva, ¿sí? Ese es el problema que tengo yo con estas películas, y es por eso, digamos, porque esta la arranqué ahí, por eso también tengo a Django desencadenado, digamos, en el puesto número 7, precisamente por esa misma razón, y también, digamos, o sea, lo considero un buen actor, pero no soy tan fanático de Jimmy Foxx, me hubiera gustado quizás haber visto otro actor en ese papel, y pienso, pues, que la película hubiera, se hubiera elevado más, si me voy a entender, o sea, digamos, quizá otro actor, creo que, no sé si Will Smith, no lo sé, pero, digamos, como algún otro actor, que me hubiera gustado el actor. Exactamente, sí, sí, creo que Jimmy Foxx, o sea, no sé, hubo algo en la actuación de Jimmy Foxx, y me molestó también la escena que tú dijiste yo al final, con el caballo y demás, entonces, algo simplemente está off en esa película, y simplemente, o sea, no es de mi total agrado, pero vuelvo y digo, Tarantino, digamos, o sea, pues, su mundo, y sus películas, aún, digamos, las que no te gustan tanto, te gustan, ¿sí? ¿Qué vas a decir, Ralfi? No, que yo creo que Will Smith no hubiera sido, de pronto, para mí, un buen pick para esa peli, porque él... Era el primer candidato. Wild Wild West, que obviamente es una de las películas más malas de la historia, y creo que hubiese sido fácil disociarlo del tema Wild Wild West. Pero lo mismo pudimos haber dicho, digamos, de Travolta en esta película, si me voy a entender, o sea, es lo mismo, con un buen director, yo creo que las cosas se pueden lograr. Y un buen personaje, un buen personaje. Claro, claro, digamos. Un personaje lo hace todo. O sea, a mí me hubiera gustado haber visto a Will Smith, y hay otro actor, digamos, que, bueno, si hacemos ese episodio, ya ahí lo conversaremos. Will Smith lo rechazó porque le pareció un papel pequeño. Sí, sí, en el puesto número 6, tengo a Bastardo sin Gloria, ¿cierto? Por la misma razón, ¿cierto? Porque era como el tema, digamos, de que ya uno sabía que todo se iba como a entrelazar, se iba a conectar, y que al final iba a pasar eso. Obviamente, digamos, una gran cinta, ¿cierto? Y obviamente tiene grandes actuaciones, tiene, digamos, un elenco de primera. Pero a mí me gusta, o sea, yo acudo a Tarantino por lo impredecible. ¿Sí me voy a entender? Entonces, digamos, o sea, obviamente usted me va a decir, bueno, ¿qué más quiere? O sea, pues no, que te tiró, digamos, entonces una curva, matando a Hitler, ¿cierto? Está bien, sí, sí, sí es cierto, pero yo disfruto las películas que es como una travesía que tú no sabes en qué dirección te van a llevar, ¿sí? Mientras que, digamos, en Bastardo sin Gloria, no sé, es como el tema que es que como que se enamoró de ese tipo, digamos, de desenlaces, ¿sí? Y si se fijan, digamos, como que lo hizo como en tres películas seguidas y no me gustó. Entonces, Bastardo sin Gloria, número 6. Número 5, Jackie Brown, precisamente por las razones que tú diste, Joe, de que es lo más parecido, digamos, a Pulp Fiction que ha hecho y me gustó, creo que esa fue la que le siguió a Pulp Fiction, si no me equivoco, ¿no? Sí, correcto. ¿Cierto? Y esa fue la película que a mí me entusiasmó con la filmografía, digamos, de Tarantino y si él hubiera sido como una línea similar a esta, con ese, digamos, como inframundo de Los Ángeles, si me voy a entender, o sea, o de otras ciudades, yo creo que yo lo hubiera puesto, ¿se acuerdan en un episodio anterior? Yo dije que David Fincher para mí es el mejor director de los últimos 30 años, Tarantino vamos a estar en ese top 3, creo que top 2, pero si él hubiera sido como esa línea, yo pienso que fácilmente, para mí, o sea, en mi opinión, tendríamos entonces la corona fácilmente, pero, y precisamente por Jackie Brown, porque Jackie Brown, digamos, o sea, mostró, digamos, lo que él podía hacer, ¿cierto? O sea, como contando una historia súper interesante, digamos, de diferentes ángulos, con diferentes personajes, incluso sin grandes estrellas, y las estrellas, las estrellas más reconocidas en esta película, muera, hacían tener un papel secundario como Michael Keaton, ¿sí? Robert De Niro. Sí, y Robert De Niro, sí, esta película a mí me encanta, pero me encanta totalmente, y me hubiera gustado, pues, que él hubiera, digamos, seguido como en esa dirección, mostrándonos un poquito más acerca de eso, y lo que mencioné, Sam Jackson, para mí este es su segundo, su segundo mejor personaje, segunda mejor actuación, una cinta de Tarantino, Ordel le llama un personaje inolvidable, inolvidable. Con el moñito. Sí, totalmente. La número cuatro, entonces tengo a Kill Bill 1 y 2, sí, obviamente también concuerdo con ustedes, de que la 1 me parece mejor cinta, aunque la 2 va más de acuerdo como con el estilo de Tarantino, sí, pero son grandes cintas, las dos, ¿cierto? Y obviamente, pues, también, el estilo que tienen y todo, pues, ya ustedes lo mencionaron. Esta es una sorpresa, en la número tres, eras una vez en Hollywood, precisamente, precisamente, por las cosas que he mencionado, porque simplemente me gustó, me gustó ese, en este caso, de manera tanto como el inframundo de Los Ángeles, pero se mantuvo, digamos, entonces en Hollywood, ¿cierto? En California, en Los Ángeles, o sea, todo, digamos, cómo contaba el tema, obviamente, grandes actores, tú no sabías, digamos, en qué dirección te iba a llevar la película, a mí me encanta eso, sí, o sea, es decir, o sea, este es Tarantino, para mí, digamos, es como la quinta esencia de Tarantino, si ver esta película, y la he repetido ya varias veces, y es bastante reciente, ¿sí? Y es precisamente, es por eso, porque, porque es como el tema de los detalles, sin modo de entender, o sea, el tema, digamos, de que, de que, de que Rick Dalton, ¿cierto? obviamente, el personaje de DiCaprio, y Brad Pitt se sientan a ver un episodio, digamos, entonces, de Rick Dalton, sí, el personaje de DiCaprio, y están conversando, o sea, tú dices, yo podría ver toda la película de eso, o sea, vamos a DiCaprio y Brad Pitt sentados viendo un episodio, yo lo podría, para mí toda la película, no sé, es como el tema, es los momentos que crea Tarantino, ¿qué ibas a decir yo? pero, pero no te pareció, digamos, si hablas del tema de la predictibilidad, ¿no te pareció un poquito obvio que algo raro iba a pasar cuando estaban viviendo al lado de Polanski? Obviamente, o sea, pues, obviamente con los eventos esos de los asesinos. todo te llevaba a pensar, ¿cierto? Pues que sí, que, que, que la película iba a tener, digamos, el desenlace, ¿cierto? Pero, pero aún así, digamos, o sea, pues, no, la sorpresa, pues, obviamente que se vio también, digamos, en Bastardo sin Gloria, fue que, o sea, Tate vive, ¿cierto? Ella sobrevive, entonces el tema, más, ni siquiera la atacan a ella, sino que atacan, digamos, la casa de Ritalton, y algo, digamos, que me gustó también fue que, oye, si te cambian los personajes, ¿por qué los tienes que matar, ¿sí? Entonces, o sea, y no, no, no mató a ninguno de los personajes, pues no, con los que uno ha compartido, o sea, sé que suena, puede sonar un poco tonto, ¿cierto? Pero, pero ese tema, vamos, o sea, pues no, de que tú, estás con los personajes, todas las películas, luego los matas a todos, ¿cierto? Entonces tú, ok, está bien, sí, o sea, se ve cool, el tiroteo es cool, toda la sangre es cool, ¿cierto? Pero, ok, o sea, sí, no sé, da una recompensa a la audiencia también, ¿no? Entonces, son gustos, ¿no? Yo sé que son gustos. La número dos, Perros de Reserva, ¿cierto? Obviamente fue la primera película de Tarantino que vi, también, sonado mucho y era, digamos, pues, o sea, pues no sé, hablaba mucho de esta cinta, realmente, pues no, los cines, digamos, no salió, entonces había que verla, digamos, con, 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 con video, o sea, pues no, alquilado y cuando la conseguí, la vi simplemente, pues no, me gustó como lo, lo realista, ¿cierto? Que se veía, cómo se, cómo se, se, se realizó los diálogos, las conversaciones, tiene una de las intros más cool de toda la historia, ¿cierto? O sea, eso, pues yo pensé que ustedes lo iban a mencionar, o sea, el tema, vamos de, 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 ¿cómo se llama la, la canción? O sea, Like a Virgin, No, 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 la intro, o sea, aparte del diálogo, o sea, no la intro, pero digamos, lo de la, los créditos, ¿sí? Little Green Back, se llama la canción, Little Green Back, ¿sí? Pero la intro, obviamente, sí, como mencionó Ralf, o sea, todo ese diálogo, bueno, con la cámara que se mueve, y que hablan, digamos, entonces, pues no, de Like a Virgin, la canción de Madonna, de qué trataba. Temas triviales de matones, ¿no? Algo parecido. Totalmente, es que, es que ese es el inframundo, que sí, que a mí me gusta, ¿sí? O sea, y realmente por eso la pongo de número dos, y si se fijan, digamos, o sea, pues no, mi top five, o sea, pues con la sola excepción, creo, de Kill Bill, ¿cierto? Obviamente, o sea, es como ese inframundo angelino, ¿cierto? O sea, que me encanta mucho, y que uno quiere como saber más de eso, ¿sí? Obviamente, porque los que somos fanáticos del cine, además, nos interesa Hollywood y todo lo más, pues no necesariamente vamos como para ir a ver la, ¿no? The Walk of Fame, ¿cierto? La Caminata a la Fama, sino, pues cómo es el mundo, pues, ¿Sí? O sea, la misma razón por la que a uno le gusta Swingers, ¿sí? O este tipo de películas, obviamente, es como parte de ese inframundo, ¿sí? A Joe también le encanta Swingers, yo lo sé también. Entonces, o sea, esa razón, y obviamente en el número uno, Pulp Fiction, porque pienso que ha sido su punto más alto como director, como cineasta, o sea, para mí es su obra maestra, y me hubiera gustado, pues no, que vuelvo y repito, que hubiese seguido como en esta dirección, yo sé porque también los directores buscan como otros retos, ¿cierto? Digamos, como hacer películas, o sea, como una como Bastardo sin Gloria, o Django, ¿cierto? Que son, digamos, como period pieces, ¿cierto? O sea, como películas, digamos, de antaño, que tenemos que velar, digamos, por el vestuario, y otros detalles, y hacer análisis, y eso, pero yo le soy sincero, o sea, a mí me encanta el mundo de Tarantino, ¿cierto? Y me gustaría como conocer más del mundo de Tarantino, que es el mundo que él conoce, y Tarantino es un angelino, o sea, sí, o sea, él nació, digamos, y creció en California, ¿cierto? En Los Ángeles, se crió ahí, él conoce, ese es su mundo, y pienso que ese es su punto fuerte, es más, lo que me encanta a mí de Erase una vez en Hollywood, es el tema de que él muestra lo que él vio como cuando era niño, ¿sí? Hasta incluso, digamos, todo el mundo habla de que esa película, o sea, porque él como que mostró Los Ángeles, o Hollywood, como era en esa época, y hizo la réplica exacta de cómo era, entonces, ¿cómo nos apreciar eso? Así que, bueno, ese es mi ranking, entonces, Repes, por favor, pues comenten en la sección de comentarios con cuál ranking están más de acuerdo, ¿ok? Y obviamente, pues no, nos lo hacen saber.